Matilda de Roald Dahl Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres, aunque su hija sea el ser más repugnante que uno pueda imaginarse. Creen que es maravilloso. Algunos padres van aún más lejos. Su oración llega a cegarlo y están convencidos de que su bastado tiene cualidades de genio. Bueno, no hay nada malo en ello. La gente es así. Solo cuando los padres empiezan a hablarnos de la maravilla de su descendencia es cuando gritamos Tráiganme una palangana. Voy a vomitar.